tu clase de inglés con el solitario de cepita en este curso que ya toma con la lección de hoy 99 episodios aquí lo puedes ver 99 episodios dedicados a este curso completo llámalo tú avanzado básico intermedio yo lo digo siempre yo lo que yo califico este explicado como si fuera básico porque porque cada tema lo subdivido y subdivido y subdivido en dosis ingeribles y digestibles sobre todo gracias carlitos sevilla ahí está con las cuatro rositas ni bien empezamos la clase gracias carlitos eso quiere decir que al menos carlitos me va a acompañar en la resolución de estos problemas que también tienen que ver con el report speech también y todavía durante diez lecciones que se aproximan como dice la chuleta como algunos de ustedes le llaman a este papelito que contiene la información teórica de la lección de hoy en el report speech los pronombres también pueden ser cambiados para asegurar que se refieran a la persona o cosa correcta por ejemplo i love this book she said that she liked that book si estamos hablando del report speech en una situación en la que ha transcurrido mucho tiempo con respecto a la situación actual a lo cual la situación que se describió en el enunciado entonces van a ver cambios que ya hemos estado repasando y verificando en las lecciones anteriores sólo que en esta lección vamos a enfatizar los aún más y de pasadita recordar aquellas otras características que hemos visto como que en el report speech si el tiempo en el que se enunció un dicho de la direct speech fue en un cierto tense del inglés en el report speech se describirá la situación o se reportará lo dicho utilizando un tense anterior por ejemplo del past del present simple al past simple del present perfect al past perfect del present continuous al past continuous y así esos temas ya los hemos visto pero aquí los repasaremos repasaremos fíjate aquí también hay way by the issues compraré estos zapatos como reportamos he said that he would buy dos yo te recomendaría que anotes en tu libreta estas palabras clave que estás viendo de un lado y estas otras correspondientes en el otro lado si esto lo dijo un hombre alguien que se identifica con el género masculino reportaremos 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 he said that it was his car si lo hubieras dicho una mujer aquí diríamos she said that it was her car our house we love our house amamos nuestra casita they said that they love their house te das cuenta cómo cambió el hour por de ella claro porque es la casa de ellos no es nuestra casa a menos que esto esté dentro del conjunto de habitantes que puebla esa casa en ese caso todavía se mantendría el agua pero ese tipo de cambios y matices los veremos como estás acostumbrado con los personajes de época gracias entonces a blanca suilén que dice hi everyone blanca estoy listo para recibir tus comentarios también los comentarios de carlito a sevilla ayer mi amor yo no tengo reparos es decirlo carlitos y blanca fueron las únicas personas que soliviantaron mi canal soliviantar significa apoyar ellos dos me apoyaron y yo les quedo eternamente agradecido y por si fuera poco amor yo aparte de que carlito sevilla me ha apoyado todavía me regala cuatro rosas yo debería regalarle cuatro rosas a él voy a devolverle las rositas no sé cómo hacer si pudiera hacerlo lo haría carlito pero ya con tu presencia tengo suficiente entonces aquí tenemos acá no va que es justamente la persona que está aquí tenemos a dos conversadores donald y canola y canola está hablando o mejor dicho habló hace x años recuerda que esta situación es pasada voy a colocarla voy a colocar estos estas atingencias por la calle amor yo pasado ya te parece para que quede aún más claro esto es el pasado y esto es el presente y en el presente donald y camola están hablando ahora cuánto tiempo ha pasado entre ese paso cuánto tiempo ha transcurrido entre este pasado y este presente y yo he puesto una cantidad aleatoria de x años solamente para que quede claro que lo ocurrido aquí ya no está vigente en este presente por lo tanto sólo con esa premisa se pueden dar estos cambios de dis a dad dis dos etcétera porque tú te acordarás que en una de las clases de report speech analizamos en qué casos no hay ningún cambio entre el tiempo pasado y el presente que se da cuando la situación entre ambos tiempos todavía sigue vigente no es el caso de ahora por eso es que nos vamos a permitir realizar todos estos cambios entonces canola en el pasado hace x años dijo hay la participación de seguramente déjame adivinar seguramente de carlito sevilla Ya sé, de Blanca Suilén Tampoco A ver, a ver, ¿dónde están? Ahí está Carlitos Sevilla, que me está asustando Me asustó con unas caritas de fantasma, mi amor Me ha asustado Carlitos Sevilla, no me asustes así, por favor ¿Quién más? A ver, vamos a ver ¿Quién más? ¿A quién se refiere mi esposa? A Blanca Suilén, ahí está Blanca Suilén ¿Ah? No, no se ha ido ¿Qué es esto? Ah, Giancarlo II dice A ver, estamos con la respuesta casi correcta Casi, para empezar Si lo dijo Camava Y Dona la tiene enfrente Tiene que expresarse como You said, tú dijiste Hasta ahí, Giancarlo, estamos mal Porque no es Camava Te lo explico de manera Bien sencilla A ver, mira Giancarlo seguramente Tiene algún amigo o amiga Tú, Giancarlo, eres él Y tu amiga es Camava Si tú tienes a tu amiga al frente Y quieres recordarle Lo que tu misma amiga dijo Hace mucho tiempo No le vas a decir Camala dijo Camala dijo ¿Qué? Porque ella estaría pensando Oye, ¿está hablando de mí? ¿O está hablando de otra chica que se llama Camava? ¿Por qué dice Camala dijo? No es lo más común decir Estimado Giancarlo Tú dijiste Esta Camava Es la misma que está aquí Y Dona la tiene enfrente Correcto Cuando yo les enseñé ¿Cómo? Efectuar la introducción Del Reported Speech Les dije que miraran A quién O quién Enunció esto en el pasado ¿Quién lo ha enunciado? Camala Muy bien Hasta ahí todo bien Pero La situación que te estoy colocando Y que solo la encuentras En este canal de YouTube Porque en este canal Te coloco en diferentes situaciones Justamente para estimular Tu pensamiento Donald tiene enfrente a Camala Entonces sería ilógico Ya no correctamente gramatical Porque esto es correctamente gramatical Pero no tiene sentido Si Donald la tiene al frente a Camala Lo correcto Lo lógico Sería decir You said Tú dijiste O usted dijo Si es que ambos se tratan de usted You said Entre paréntesis That ¿Por qué? Porque es opcional Si quieres lo colocas Si quieres no You said that Ahora sí Como ha transcurrido Mucho tiempo X años Entre este pasado Y este presente Vamos a hacer también El cambio De tiempo I love this book I love this book You said that You Otra vez You Porque ¿Quién es el que amaba los libros? Camala Camala es la que amaba los libros I love I igual Camala En esta situación En el pasado En este pasado I era igual a Camala Ahora vayamos acá Camala En este presente ¿A qué es igual? Ya no es igual a I Porque está hablando Donald Si Donald dice You said that I Donald estaría diciendo Tú dijiste que yo O sea que es el mismo Donald Y no Es Camala I igual Camala Ahora nos quedamos con Camala Pero Camala En esta situación Se dice ¿Cómo mi amor? You You said that you Entonces hagamos siempre esta ecuación I igual Camala Y ahora nos quedamos con Camala Pero ahora Camala ¿Cómo se dice aquí? Se dice You Porque la tiene en frente Hagamos uso de nuestro sentido común Queridos amigos Tú dijiste que tú Ahora esto lo hemos repasado Cuando vimos los cambios De past simple Perdón The present simple A past simple You said that you loved Tú dijiste que tú amabas Ahora sí Vienen los otros cambios El this De acuerdo a la lista que te he pasado Cambia a that Porque la cantidad de años Que ha transcurrido O tiempo Entre esta situación Y esta otra Nos aleja Nos aleja Del objeto Si en este presente En esta situación Mejor dicho El libro Era ese libro En esta otra situación Que está alejada de esta otra X años O una cantidad de tiempo Considerable Se va a mostrar Se va a mostrar Ese alejamiento Cambiando el this Por that You said that you love that book Ahí está Tú dijiste que amabas Ese libro Y ya no este libro I love this book En ese momento You said that you love that book ¿Te acuerdas de ese libro Que solías amar? Por eso se escribe That Entonces Giancarlos Ya lo comprendió A ver Giancarlo Había acertado Camila said No That She No You En lo que le acertó Fue en el cambio del tiempo Del present simple Al past simple Y en el cambio del this And that Para estos cambios Estimado Giancarlos Hay que expresar un poquito El sentido Comunorcho El sentido Comunorcho A ver Por aquí viene Entonces amorcho A Blanca Zulén A ver Camila said No pues Blanca Este es un error De principiante Camila Perdón Blanca Si tenemos a Camila Y Camila está hablando Con Donald Es obvio que Donald le diga Tú dijiste Y no Camila said Ya corrigió A ver Loved Ahí está corrigió Liked Ya Y más abajo Está Cintia Mi amor Dice You said That you love that book Muy bien Cintia Bienvenida Cintia La clase de hoy Espero que nunca más Te despegues De este canalito Blanca Zulén You said That you love that book Muy bien Blanquita Excelente Excelente Es que Muchas personas Están despertando En la mañana Mi amor Hay que considerar eso Yo pues Porque estoy aquí En esta zona horaria Cinco de la tarde Estoy más o menos Con los sentidos alertas Tengo que ponerme también En las calzaduras De mis amigos Y reflexionar sobre Cuando yo me despierto Por ejemplo Mora las tres de la mañana ¿Cómo lo hago? Para ir al baño Zombie ¿No? Estoy que me tropiezo Con las paredes Me tropiezo Con la puerta No apunto bien Y hago todo Un desastre Que al día siguiente O a la mañana siguiente Mi amor Tiene que limpiar Gracias amor Por mantenerme En buen estado Giancarlo II Dice The subject is wrong I've got it Muy bien Giancarlo Excelente Respuesta Carlos Sevilla You said That you love Muy bien Carlitos Por lo grande Entrando por la puerta Grande Giancarlo II Dice Let's imagine That I report What Kamala said To someone Ah En ese caso Si En ese caso Si Kamala said That she loved That book Right En el caso De que Donald Le estuviera hablando A otra persona Que no sea Kamala Ahí si estaría bien Si esta persona No fuese Kamala Si esta persona Fuese Mi esposa Digamos Mandy Entonces Donald Le diría Mandy Kamala said That she Loved that book Pero justamente Para eso Querido amigo Choyan Carlos Hay que ponernos En la situación Y ya yo te voy A dar la situación Que tú quieres Y algunas Que no te esperas Justamente Para estimular Tu aprendizaje Aide Rosmery Incluso Si el libro Está cerca Claro Si Donald Imagínate Que Donald Consiguió El libro Que amaba Kamala Y se lo presenta Ahí Oye You said That you love This book En ese caso No cambiaría Pero Tendría yo Que colocar Oye Por si acaso El book Lo tiene aquí En la mano Puede ser Que lo haga Lo voy a hacer En una que otra clase Pero En general Cuando no especificamos Ese tipo de cosas Y solamente Decimos Que entre esta situación Y esta otra Han pasado Muchos años Es obvio Que Esta vigencia Ha caducado Para esta otra Para esta otra situación Por lo tanto El tiempo Va a hacer Que nos alejemos Tanto físicamente Cuanto temporalmente De algo Que solíamos Llamar Este libro Imagínense Pues en este contexto Que el libro Habrá quedado ¿Dónde? En esta época Habrá quedado En la casa De Kamala Cuando vivió A los Este Veinte años Y ese libro Pues está No solamente Alejado en el tiempo Sino en el espacio Por lo tanto Donald se refiere Al libro Como ese libro Claro Ahora si yo En el contexto Te digo Donald ha recuperado Ese libro Y lo tiene ahí presente You said That you love Eso si no cambiaría Tú dijiste Que tomabas Este libro Y se lo presenta Y Kamala dice Wow ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo lo obtuviste? Claro Pero si no te doy Esas condiciones Hay que asumir Que todo está alejado Pues para practicar Estos cambios Si no nos podríamos Practicar estos cambios Queridos amigos El tema El tema De cuando no hacer cambios Ya lo vimos Hace tres clases ¿Verdad Morcho? Tres o cuatro clases Busca esa clase En tu canal De YouTube Women and World Vamos a colocar El siguiente ejemplo Para continuar leyendo A mis amigos A ver El siguiente ejemplo Que a ellos les gusta Tanto Es el siguiente Ellos me han pedido Este ejemplo Mi Morcho Y ellos me lo han pedido Con mucho cariño Y yo se los estoy Conflaciendo Esta no la voy a usar Voy a poner aquí Ahora vamos a poner aquí Este es Donald Y este va a ser A ver que dice aquí Y mire aquí Se está apuntando Se está apuntando A los zapatos Ahí está Y este va a ser ¿Cómo se llama El expresidente De Estados Unidos Mi Morcho? Barack Ahí está Barack Barack Y Donald Están conversando Ahí está Barack y Donald Están conversando Y Donald Está hablando Y fíjate Lo que dice Y ahora Quien va a reportar Aquí Voy a dejarlo escrito De una vez Para que puedas Trabajarlo A gusto Cuando hemos estado Repasando El tema De Reported Speech Incluso ahora Yo trato Como ves De ponerte Distintas situaciones Para que no todo Sea repetitivo Sino que además De la corrección Gramatical Que debe haber Por ejemplo Algo que sea Gramaticalmente correcto El cambio de tiempos ¿No? De tensas De past simple De present simple A past simple De present continuous A past continuous Y así Eso es Lo gramaticalmente correcto Pero te coloco Otras situaciones Para que también Ejercites El sentido común Que como dijo Un filósofo Por ahí Es el menos común De los sentidos En algunas ocasiones En algunas ocasiones Are My Favorite Ahora yo te estoy Escribiendo Favorite De modo australiano Británico Porque estoy viviendo Acá Pero si tú eres De los del inglés Americano Solo escribe Favority Favorite Se pronuncian Casi igual ¿No? Con los respectivos Acentos These are my favorite Shoes Entonces Hace X años Donald le dijo A Barack These are my favorite Shoes Ahora Kamala Le va a recordar A Donald Lo que él le dijo A Barack Hace X años ¿Cómo lo voy a dar? Voy a terminar De leer A mis queridos Amigos Y vamos a ver Qué pasa Ah, pero antes de eso Voy a cambiar aquí El This Con una letra rojita Porque nos vamos a enfocar Justamente En este tipo De cambios These are My favorite Shoes También el My Ah Porque si está hablando Kamala Este My Ya no va a ser De Ya no va a ser De Donald Ah Vamos a ver Vamos a ver Queridos amigos Shoes Donde me quedé Kamala Dice Dice Giancarlo II Incluso Si el libro está cerca Y de Rosemary Ya le expliqué Querida idea Claro Si el libro está cerca Cambia la situación Pues no Sería This book Giancarlo II My subject My subject was wrong Because I wasn't here From the beginning But then I catch you Excellent Giancarlo II Good English Spot on My friend Spot on Night Spot on Night Ahí está Blanquita Suilen Por fin Me ayuda Y me acompaña Gracias Blanquita Ella dice Ella expresa lo siguiente Que expresa Lo siguiente Ahí vamos a alejarnos Un poquito Ahí está Dice You told Barack Muy bien That Lo pone entre paréntesis Those Were Muy Muy bien Blanca Se ve Se repunta Blanca Parece que entre la primera oración Y esta Ya se tomó Un buen Una buena taza de café Y salió con todo Ninguna falla Bravo Blanca Vamos a darle todo Corazones a Blanca Vamos Ahí te voy a dar corazones Blanca Te voy a dar unos A ver Vamos a ver cuántos Me salen Me salieron unos Cuarenta corazones Cuarenta corazones Blanca Excelente Ahora vamos a ver Al señor Carlos Sevilla You said Muy bien You said Está bien Blanca especificó Que Donald Se lo dijo a Barack Muy bien Lo especificó Pero si no quieres especificarlo También puedes decir Tú dijiste Porque finalmente lo dijo ¿No? Donald Movió ciertos Músculos Del tracto digestivo Y el tracto vocativo Para elaborar esa frase Entonces también You said Muy bien Carlos That Those De acuerdo con la lista Que les pasé Excelente Were Muy bien Eran Your Excelente Carlitos Te voy a regalar Otros corazones Todo por favor Regalándole corazones A Carlitos Sevilla En gratificación A su brillante participación Entonces vamos a explicar Cómo Carlitos y Blanca Manejaron esta situación Para empezar Y voy a optar Por la Si bien ambas opciones Están correctas Solo por Espacio Voy a Aunque la operación No está en corta Vamos a decirlo De los dos modos La primera Como lo hizo Blanca Utilizando el verbo Tell ¿Quién fue quien dijo esto? Para elaborar la introducción Hay que ver Quien dijo Esta reflexión Y lo dijo Donald La dijo Donald These are my favorite shoes Estos son mis zapatos favoritos These are my favorite shoes Muy bien Entonces lo dijo Donald Pero Kamala tiene a Donald al frente Entonces ella va a usar el sentido común Y va a decir You You Ahora Kamala quiere especificar Que se lo dijo a Barack Entonces va a usar el famoso Told You told Barack O told him Si quieres Es con CK o K ¿Puedo buscar Barack Obama? Bueno igual ya no Porque ahorita lo voy a borrar That You told Barack that Ahora si vamos a cambiar These Cambia Those Recuerda Hay contextos En los cuales Como te digo Si ella tuviera los zapatos Imagínate Que los rescató Del baúl del tiempo Y le presenta Los zapatos a Donald En ese caso Pues no cambiaría Pero Como queremos Enfocarnos Justamente En el cambio De these For those Y otros elementos Similares También En el cambio De los tiempos Estamos Asumiendo Que han pasado X años Y que los objetos De los cuales Se hablaba acá Ya no tienen Vigencia acá Se han perdido Están desactualizados Etcétera Ok Esa es la premisa De la clase Si no la clase No tendría sentido Pues no You told Barack That Those Muy bien Ahora cambiamos El tiempo Si ves Present simple Vas a usar Past simple Al otro lado Are Se convierte En Where Muy bien Ahora My My Aquí Hace Alusión A Donald No es igual A Donald Sino que hace Alusión A Donald Porque son Los zapatos De Donald ¿Verdad? Aquí En esta situación My Es igual A Donald Pero aquí Donald ¿A qué es igual? Si ella Lo tiene al frente A la persona A la que tienes Al frente Y estás hablando Con ella ¿Cómo le dices? ¿Cómo varías? Tú Si le vas a hablar De sus cosas Tus cosas Tus zapatos Entonces aquí Donald Es Your O hace referencia A your Those Wear Your Ya no My Pues Porque si dijera My Cálmala Estaría haciendo referencia A sus zapatos Favoritos De ella Pero acá estamos Hablando De Donald Aquí My Es igual a Donald Y ahora Donald Es igual a Your Wear Your Favourite Shoes Favourite Shoes Y la otra opción La que brindó Nuestro amigo Carlos Sevilla Es exactamente La misma Solo que En lugar De decir You told Barack Puedes también Decir You said That Sin especificar A quién se lo dijo Y etc ¿No? You said That Those Wear Your Favourite Shoes Excelente Mi amor ¿Cómo Tú crees Que a mis amigos Les esté Gustando Esta Clase A ver Otra oración Otro ejemplo Claro Claro Y fantástico Mientras tanto Mi amor Te combino Te combino Te reto A que Estimules A mis compañeros A dejar su respectivo Like Mi amor Te reto Mi amor Te combino A que les avises Eso Pero es que estoy dibujando Como chico Pero no puedo Me distraigo No se puede Es como Tocar la batería No puedes tocar la batería Si tienes un cerebro limitado Como el mío En el morcho Vamos a poner entonces Aquí Ahora acá tenemos A Camila Y aquí está Don't Ambos están conversando Hace mucho tiempo Para evitar confusiones Hace X años Hace mucho tiempo Y Camila O sea ahora Don't Le va a recordar Prácticamente Que dijo Y Camila Empezó así Esta oración Me hace recordar A la noche de ayer En la que con mi esposa Terminamos de ver La serie El secreto del río Que estaba muy buena Nos hizo echar Unos cuantos Lagrimones Lloramos a mojo tendido Ayer viendo el final This is our Sobre todo Resaltando las palabras De Solange This is our secret This is our secret Porque yo hubiera querido ser ¿Será que puedo ver algún comentario Blanquita Suilén Muy bien Una oración cortita Ahora se viene lo fuerte En la siguiente vamos a ver Aquí estamos ahorita calmando O preparando el terreno Para lo fuerte Blanquita Suilén Dice You said Muy bien Blanca Aplicando la lógica You said To me Asu You said To me That That Se repite dos veces That That Muy bien Si porque el primero Es el opcional El primero El primer That Es la conjunción Subordinada La conjunción Que une La introducción Con lo reportado El segundo That Si es importante Ese tiene que ir Porque ese es el pronombre Que está Aludiendo Al secreto Que ambos Sostenían You said To me That That Was Our Secret Muy bien Con el Our Excelente Por no haberlo cambiado Blanca Suilén Vamos a hacer El análisis Entonces Para empezar ¿Quién dijo esto? Camila Nos va a servir Para la introducción Pero Como Camila Está al frente De Donald Ese cámara Se convierte En You You said To me Como dijo Nuestra amiga Blanca Suilén You said To me Si quieres Indicar El objeto O sea La persona Sobre la cual Recae lo dicho A la que le estás Contando algo Empleando el verbo Say Tienes Que Codecir O añadir La preposición To You said To me No es válido Que usted Haga esto Por favor You Set Me Esto Para que veas Que soy Enfático No es No va No va Descarta lo You said No En cambio You told me Si es aceptado Porque el verbo Tell Tú sabes que Told es el pasado Tell Necesita Del objeto Lo necesita You told me You told us You told them Siempre tienes Si vas a usar Tell Estás condenado A usar El objeto Que recibe Lo que tú dices O lo que esta persona Este sujeto dijo Tienes que mencionarlo No puedes jamás decir You Told That No Eso está mal Ese told Tiene que tener aquí Un objeto Esto también está mal Entonces Tienes Esta variante Esta variante O Si no quieres establecer A quien se lo dijiste Solo que dijiste You Said Nada más Y continúas con That You said That Estas son Las tres formas Correctas De expresarse Las que he tachado Obviamente No lo son Entonces You said To me Hasta ahí estamos bien Espero que hayas anotado Eso en tu cuaderno Loro En tu cuaderno Justus You said To me ¿Qué cosa? That Este That Es opcional Es la conjunción Pero este otro That Que viene Que es el pronombre Si Debe estar presente That Este This Por la lejanía Se convierte en That Si acá tenemos Present Simple Acá nos vamos A past Simple Y el Past De is Del verbo To be Is Es el verbo To be Was You said to me That Was Our Secret ¿Por qué Our Se mantiene? ¿Por qué Our Se mantiene? Porque El secreto ¿De quién era? De Kamala Y de Donut Y Donut y Kamala Siguen estando Conversando aquí Por lo tanto Como ellos son Los Poseedores Del secreto Y están hablando De ese secreto Es lógico Que se refieran a él Como Su secreto Our Secret Nuestro secreto Y la oración Tiene completo sentido Tú me dijiste Que ese Era Nuestro secreto Kamala Kamala le dijo Hace muchos años Donut This is Our Secret Y ahora Donut se lo recuerda Kamala X años después Kamala Tú dijiste O tú Me dijiste Que ese Era Nuestro Secreto Muy bien Blanca Suile Excelente Lectura Carlitos Sevilla She said No Carlitos You said Son los mismos Personajes Kamala Donut Donut Kamala Kamala Lo dijo Ahora que Donald Se lo está Recordando Tiene que decir Tú dijiste Tú Kamala Tú dijiste You said That That Was Our Secret Como That She That This Cambia That Is Cambia Was Our Secret Our Secret Se mantiene Porque Porque justamente Los poseedores Del secreto Son los que están Hablando Ahora En el Presente Lucía Robles Dice You said To me Muy bien That That Lucía That That Was Our Secret Recuerda Que esta barrera De años Nos permite Ponernos en el contexto De que todo lo que estaba dicho En esta situación Ya no tiene vigencia En esta otra Y por lo tanto Muestra Alejamiento En este caso Muestra Alejamiento Lo que En este pasado Era Este Es nuestro Secreto En el Presente Muchos años Después Se convierte En Ese Era nuestro Secreto Es un cambio Lógico Para guardar La sintonía Del sentido Común En lo que se dice Carlito Sevilla Se retracta Y vuelve Con todo Propio De él Es su característica Mi amor Y nadie Se la puede arrebatar Por eso Él se ha superado Tanto Y dice You said To me That That Was Our Secret Excelente Participación Brillante Carlito Sevilla Continuamos Ahora si Con una potente Justamente Ayer les hablaba Cómo Transformar Oraciones O cómo Reportar Oraciones Que empiecen Con el Hagamos Hagamos Lo que diga El corazón Y vamos A estrecharnos Bien Bueno No es tan simple Como obedecer A una fórmula Tenemos para ello Que interpretar Sobre todo Y a qué me refiero A las oraciones Que se expresen Con O que empiecen Con Let's Que es lo mismo Que let us Por ejemplo Let him Let me Estas construcciones Que empiezan Con let Let me Let him Let us Implican Darle permiso A alguien Por ejemplo Deja que él O dejemos que él Prepare la mesa Let me Do the honors Déjenme hacer La presentación Déjenme hacer Los honores Implica Una solicitud De permiso O una Un otorgamiento De permiso Para que La persona Que se muestra Aquí Como objeto Pronombre Personal Objeto Haga Cierta Acción Por ejemplo Vamos a colocar Una expresión Que empiece Con let's En esta parte De la pizarra Ayer vimos Una Con let's Y la interpretación El cambio Al reported speech Más bien Va a requerir De nosotros No una fórmula Como que si ves esto Usa esto Sino Más bien Interpretar Un poquito El contexto Para ello Voy a esmerarme Mi amor En colocar La siguiente Horación Vamos a ver Vamos a colocar Aquí Aquí vamos a poner El tom out Aquí vamos a poner Vamos a poner A Carlos Están conversando Vamos Y Donald Va a decir Lo siguiente Y vamos a hacer Que lo reporte Cámara Ok Si solamente De modo general Memor Están participando Blanca Y Carlitos Espero que ellos Me sigan apoyando Así esté difícil Que hagan su mejor esfuerzo Confío en ustedes Queridos amigos Let them Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos sale Esto Help us Let them help us With the project Que se puede traducir Más o menos Más o menos como Dejemos que nos ayuden Dejemos que ellos Nos ayuden Let them help us With the project Le dice Donald A Carlos Y Donald Seguramente está hablando Como mejor dicho Claramente Está hablando De unos terceros Seguramente Unos socios Que quieren apoyar El emprendimiento De Donald Y Carlos Ahorita te estoy contando Una historia Que me estoy inventando Para darle sentido A esta oración Y puedas tú También imaginarte Qué significa Let them Let them help us With the project Dejemos Le dice Donald A Carlos Hablando de esas otras personas Que quieren ayudarnos Oye Dejemos que nos ayuden Con el proyecto Le dice Donald ¿Por qué? No dejamos que nos ayuden Tú y yo Hemos dado lo mejor de nosotros Querido Carlito Sevilla Ya no podemos dar más Pero si dejamos Que ellos Nos ayuden Con el proyecto Seguramente Vamos a Triunfar En la meta Que nos hemos trazado Let them help us With the project Dejemos que nos ayuden ¿Cómo esto ahora Se reporta? Haz tu mejor intento Yo voy a pararme Mi amorcho Detrás de la pizarra Un tiempito Y Si no Un tiempito De tres segundos Si no Yo mismo entro Porque seguramente Va a ser algo difícil Traducir el let them A ver Ahí está Blanca Suilen Se ofrece You said to Carlos That they helped you With the project Ya estás Casi Casi Muy bien ¿Ves? Porque es bueno Intentarlo Porque Blanca Tiene la idea Tiene el concepto Pero falta un poquito Más de interpretación ¿Qué ha usado ahí? Ha usado el Past Sempo Y esta oración No está escrita en Past Sempo Esta oración es una recomendación ¿Cierto? Es una recomendación Dejemos que nos ayuden Es una sugerencia Recomendación ¿Se acuerdan que usábamos Para sugerencias y recomendaciones? Shoot ¿Se acuerdan? Sugerencias Recomendaciones Shoot ¿Se acuerdan también Que si teníamos Shoot acá Aquí no cambiaba Y se escribía con Shoot Si teníamos Could Aquí también Seguía siendo Could Si teníamos Good Aquí seguía siendo Good Ya Por ahí va la idea Pero bien Bien blanca Por el intento No es el Past Sempo Tan fácil Si no es esto Fíjate Para empezar A ver Le acertó con la You said to Carlos Muy bien Eso está correcto Vamos a dejarlo ahí You Set To Esa es la introducción Un poquito larga Tú ¿Quién dijo esto? Let them help us with the project Se lo dijo Donald Lo dijo Donald A Carlos Se lo dijo Donald A Carlos Muy bien Pero para Efectuar esta introducción Tenemos que detectar A la persona que lo dijo Y lo dijo Donald Donald Sin embargo Está conversando con Camila Ahí está Donald Por lo tanto Tiene que decir Tú dijiste Tú le dijiste a Carlos Para especificar aún más Que Donald No lo dijo al aire Sino que lo dijo Con la intención De que Carlos Escuchase esta recomendación O sugerencia Recomendación Sugerencia O arenga Ahí viene el punto Determinar Siempre que tengas una oración Go let Descubre qué cosa es Let them help us with the project Si yo me aborcho Te veo Te veo Mal Voy a contar un caso Un caso imaginado Si veo que mi esposa Se golpea En el trabajo Sufre una lesión Es un caso imaginario Sufre una lesión Yo le digo Let the doctor Take a look at your wound Deja que el doctor Le digo a mi esposa Vea tu herida Esa expresión Que la he construido Con let Es una Al fin y al cabo Sugerencia Y siempre que usted Tenga sugerencia Querido amigo Use shoot Siempre que tú tengas Una sugerencia Que llevar Al reported speech Que ha sido expresado Con let O que ha sido expresada Con let Estimada Blanca Suilen Usa shoot Para el reporte Entonces se diría Porque let Te aviso No se puede llevar Así tan fácilmente Al reported No se puede llevar Let al reported You said to Carlos That They Que ellos Este them Se convierte aquí En they Que ellos Debería Ayudarlos Ahora Fíjate Fíjate esto Este As Que está aquí Este as Aquí en esta situación ¿Qué significa? Significa Donald Más Carlos Dejemos Que ellos Nos ayuden ¿A quién? A Donald Y a Carlos Ahora Este Donald Y Carlos ¿Cómo se dicen acá? En boca de Camada Camada no es Donald Ni es Carlos Camada es Externa a ellos Pero Tiene a uno De ellos Al frente Si tiene a uno De ellos Al frente Se va a referir A estos dos Como Ustedes You They should help you With the project With The project Entonces Para que traslades Bien Estos cambios Tú hazte esta pregunta As A ver ¿A quién se refiere As aquí? As Se refiere a Donald Y Carlos Donald Y Carlos Ahora A estos dos Te los llevas A la otra Situación Y los colocas En boca De Camada Camada No es Ni Donald Ni Carlos Pero está Hablando Con Donald Basta Que uno De ellos O los dos Estén hablando Con Camada Para que Camada Se refiera A él O a los dos Si los tuviera Al frente Como Ustedes Porque al decirle A Donald Ustedes Se refiere A ti Donald Y a tu amigo Ustedes Entonces La oración Queda así Tú dijiste Y te das cuenta Que este You Es singular Se lee Por el contexto Y este otro You Es plural Plural Y singular Ahí está You said To Carlos That they Este ellos Que no está aquí Que no están dibujados Should help you ¿Por qué should? Porque usamos El modal should Para expresar Recomendación O sugerencia Ya que esta Expresión Fue una Recomendación O sugerencia Expresada En el pasado They should help you With the project Y este you Ya les expliqué Cómo se transforma A partir de us With the project Muy bien Voy a ofrecerles Otra oración Con let Para ir Verificando Estos distintos Significados Que va a adquirir Cuando lo pasemos Al reported speech Pero te diste cuenta Donde me quedé Blanca Te diste cuenta Blanquita Que estaba cerca O sea Que el help Lo debiste haber dejado Tal cual Y Al interpretar Que esto es una recomendación Porque esto no es una oración En el presente simple Ni en el pasado Ni en el present continuous Es una Sugerencia Una sugerencia Elaborada En esta situación Y las sugerencias Se retratan Siempre con Should Si vas a hablar De posibilidades O probabilidades Vamos a usar Could Si vamos a hablar De Con would O si vamos a hablar De Acciones Que podría Realizarse Utilizamos But Quiero buscarles Aquí Exactamente Yo tenía Aquí está Para hablar De Vamos a Comentarles Rápidamente ¿No? Habilidades O permisos Ahí está Can Would Para sugerencias O situaciones Hipotéticas Should Para consejos O obligaciones Will Para acciones Futuras Pero Let them Casi siempre Va a implicar Una Sugerencia Una recomendación Por lo tanto Casi siempre Pero hay que analizar Vamos a Toparnos Con Que vamos a Reemplazarlos Por Should A ver Vamos a poner El siguiente ejemplo Para dejar eso Más establecido Pero veo otras participaciones Amorcho De las cuales Tú me advertiste En su momento Lucía Robles He said Ah no Debería ser You Estimada Lucía You said To him Muy bien You said To him En lugar de Carlos Excelente That they Should Help you El let No va No va Porque el let Es una Construcción Que sirve Para elaborar Frases espontáneas En el momento Y no pueden Hallar su par Así Tan Simétricamente En el report Speech Entonces el let No va ahí Carlito Sevilla You told Carlos Muy bien You told Carlos That they should Ahí está Mi amor Carlito Sevilla Si sabía Este secretito Míralo pues Ahí está Carlitos Te voy a regalar 20 mil corazones Más Te voy a regalar En tu nombre Iván Tómalos Tómalos Por favor Ahí te los estoy dando Veo mi amor Que los corazones Que estás Presionando No dejan De pasar Por la pantalla Gracias Mi amor Chorce Carlos Se vía You told Carlos Muy bien Carlitos Excelente Excelente Ahí está Lucía Robles Dice You said To Carlos That they should help you Muy bien Muy bien Lucía Carlos Sevilla Se hace el humilde Dice No sabía Dice ¿Cómo que no sabía Si lo acabas de escribir? Vamos con otro ejemplo Con let Tienes que ver ¿Qué exactamente se refiere? Esto es una recomendación Es una Situación probable Casi siempre Es una recomendación Sugerencia Expresada Expresada En modo De arenga ¿Qué es una arenga? Por ejemplo Un Vamos chicos Si podemos Esa Es una arenga Y puede hallar Su contraparte En el Modal Shoot Vamos con otro ejemplo Con let Sin descuidar Los otros cambios Que son Parte De esta Clase Ahí está Acá tengo otra Mira Vamos a colocar Vamos a colocar Ella es blanca Y va a decir Lo siguiente No se lo dice Específicamente Ni a Donald Ni a Cameron Lo dice Simplemente A alguien Así que No tienes Por qué poner Todo Porque No vas a encontrar A quien Quien reciba Esta acción Porque no te lo Estoy especificando Blanca dijo Let me explain The situation Déjame Explicar La situación Y vamos a ver Que en esta ocasión Quien va a hablar Va a ser Donald Déjame Explicar La situación Let me explain The situation ¿Cómo? Jono Expresará Lo que dijo Blanca Let me explain The situation Incluso yo Lo estoy pensando A ver Sería Nada Ya sé Ya sé Ya sé Aplicaría un modal Aplicaría un modal No necesariamente Should No should Este modal Se usa Para hablar De situaciones Posibles ¿Tú sabes a qué modal Me refiero Mi amor A una intención Esto es lo que estaba buscando Esto es lo que estaba buscando Fíjate bien en esto Y anótalo Aunque esta clase Ya la hemos visto De las question tags ¿Te acuerdas? ¿Qué dice acá? Should Se va a usar Para sugerencias O deberes Que es lo que hemos visto Would Para suposiciones O intenciones Could Capacidad Posibilidad Would Suposiciones O intenciones Esto es muy bueno Suposiciones O intenciones Ahí está ¿Y esto cómo es? Ajá Están Los dejé en blanco Mi amor Ya No vamos a perder más tiempo Bueno Si lo has intentado Ahí en tu cuaderno Cuando veas esta clase En YouTube Excelente ¿Por qué? Porque vas a acotejar Con cómo podríamos expresar Estos reportes Que al inicio Fueron expresados Con let Let me explain The situation ¿Qué cosa es eso? Me parece una sugerencia ¿Qué significa? Déjenme explicar La situación Dice Blanca Déjenme explicar La situación Es una intención ¿Cierto? Ella tiene la intención De No está sugiriendo No está sugiriendo Oye Por si acaso Yo podría explicar No Ella quiere explicar La situación Está intencionada A explicar la situación Entonces tenemos Entonces tenemos Tres posibilidades Would Should Could Would Está relacionada Con intenciones O suposiciones Should Sugerencias Deberes Could Posibilidades Ahí está Entonces Claramente Lo que ha expresado Blanca Es una Intención Vamos a usar Would Para retratar esto Pero Primero Vamos a seguir El formulismo ¿Quién lo dijo? Blanca ¿Quién lo va a interpretar? Donald Entonces Tienes dos alternativas Es decir Blanca Said O She said Blanca Said That Es opcional She Would Explain The situation Así de fácil Es amar ¿Qué te parece mucho? Entonces Moraleja Para trasladar Situaciones Con Let A Reported Speech Tienes que Determinar Qué tipo De Construcción Con Qué intención Se está Hablando En el caso Anterior Claramente Era una Sugerencia Dejemos Que nos Apoyen En esta Otra Es más bien Una Intención Y El modal Que se Ajusta Para Intenciones Es Would Fíjate Cómo Si tiene Sentido Todo esto Déjenme Explicar La situación Dijo Blanca Hace Un Tiempo Luego De unos Años Donald Recoge Las palabras De Blanca Y Las Expone Así Blanca Dijo Que Ella Explicaría La Situación ¿Ves? Claro Situación No Mucho Correcto Y Alguno De mis Amigos Reaccionó Aunque Aunque sea Para Escribir Lo Ahí Está Mira Ahí Está Sí 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 Reaccionaron Bien Carlito Blanca Said She Would Explain Bueno Él está Poniendo To us Ahí No les He Mencionado Que Se Explicaría A Donald Y A Camara Solo Querido Carlos Si yo Hubiese Dicho Que Blanca Les Hablaba A Donald Y Camara En Ese Caso Explain To us The situation Estaría Bien Vamos A Imaginar En El Caso De Que Si Les Estuviera Explicando A Donald Y Camara Estaría Bien Tu Oración Estimado Carlos Sevilla Blanca Said That She Would Explain Recuerden Queridos Amigos Que Would Esto Lo Hemos Visto También En Las Repetidas Clases Would Could Todos Los Modales Cualquiera Siempre Trabaja Con El Verbo En La Forma Base O Sea Would Y El Verbo En La Forma Base No Tienes Por Qué Poner To Si Trabajasen Con To Y El Verbo Diría Would Y Could Y Todos Los Modales Trabajan Con El Verbo En Infinitivo ¿Qué Cosa Es El Verbo En Infinitivo Es El Verbo Que Está Acompañado Del To To Explain Es Solamente Explain Es Un Verbo En La Forma Base Pero Would Y Could Como Te Digo Trabajan Con Verbos En La Forma Base O Sea No Se Necesita Del To No Se Necesita No Va No Va El Tu Querida Blanca Su Y Le Muy Bien A ver Otro Ejemplito Para Ya No Con Le Ya Ya No Quiero Volver A Asustarlos A Mis Amigos No Quiero Volver A Asustarlos Y Que Se Queden Callados Mis Amigos Pero Ya Hemos Aprendido Cómo Llevar A La Práctica Del Reported Speech Las Sentencias Enunciadas O Las Declaraciones Enunciadas Con Let Ya Lo Hemos Dejado Abierto Hemos Dejado Abierta Esa Posibilidad Casi Siempre Se Van A Llevar Con Algún Verbo Modal Hay Otras Maneras También No Es La Única Pero Yo Te Recomendaría Esa Que Esa Más Segura Por Ejemplo Esta Otra Oración Ahora Va A Hablar Va A Hablar Camava ¿Qué Te Parece Amor Chau Esta Camava Con El Señor Wals Y Todo Su Equipo De Trabajo Que Lanza Esta Arenga A Puertas O A Portas De Las Elecciones De Estados Unidos A Ver Dice Ella We Are Ready We Are Ready For This Challenge 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 Ahí está Y aquí está Camava Hablando en nombre de su equipo de trabajo Ese es el equipo de trabajo Pero Kamala es la que ha hablado en nombre de ellos Estamos listos para este desafío Han pasado ciertos años Y ahora es Kamala quien le recuerda O le reporta a Donald lo que ella dijo hace X años ¿Cómo haremos este reporte, queridos amigorchos? Ahí está, Blanca Suilén dice I said, muy bien Yo dije que, that, we Excelente, ¿por qué? ¿Por qué se mantiene ese we? Porque ella todavía es parte O ella era parte de ese grupo Era parte de ese grupo No es que todavía, era parte Y como era parte de ese grupo Tiene que conservarse el we I said that we were Muy bien, el cambio al pasado Ready for that challenge Excelente, Blanca Suilén Te voy a regalar 20 corazones A ver, ahí va Listo, 20 corazoncitos Gran nota Entonces, como siempre les he dicho Para elaborar la introducción Tenemos que saber ¿Quién dijo el direct speech O el discurso directo? ¿Quién lo dijo? Kamala ¿Y quién lo va a reportar? Kamala Entonces Kamala Aquí era I Yo digo Como se sigue manteniendo la misma persona Porque eso sí A pesar de que han transcurrido X años La persona sigue siendo la misma en esencia Obviamente tiene que referirse a ella como I Yo Yo dije ¿Sí o no? Es lógico Yo dije That Entre paréntesis Porque es opcional I said That Ahora Como ella era parte de ese grupo Es correcto que siga diciendo We That we Esto entonces no cambia Porque el hablante es parte O era parte de ese grupo Cuando se enunció esto I said that we Mi equipo de trabajo El equipo incluso Incluso si ya no están juntos Igual Ella se está refiriendo a la situación En la que ella era parte de este we I said that we Are Se cambia al past simple El past simple de Are Es Where El plural I said that we were ready Yo dije que nosotros estábamos listos We were ready For Para El challenge El desafío que les tocó vivir hace X años Ya no es el mismo O está alejado Del hablante que es ahora cámara Por lo tanto Lo más lógico es decir For that challenge Incluso yo estaba viendo Queridos amigos Mi esposa no me dejará mentir Ayer domingo Ayer fue domingo No Ayer lunes ¿No? Ayer lunes Estuvimos viendo con mi esposa Un documental de 60 minutos Sobre Al Pacino Imagínate Al Pacino Hablaba De las películas Que protagonizó Cuando tenía 40 30 años Por ejemplo El padrino Y decía Esa película La hice Esa Ha pasado mucho tiempo Incluso la película Puede estar aquí en su mano Pero él se refiere A la elaboración De la película Esa película Se hizo tal tal Pero ¿Qué pasa Si hubiésemos hecho Le hubiésemos preguntado En el momento En que filmaba la película Ah Diría Esta película La estoy filmando Con este director Y con este otro Equipo de trabajo Entonces Entonces el tiempo Nos da Esa idea De distancia Que nos permite Cambiar un Este reto Por ese reto Fíjate En el pasado Dijo Kamala Nosotros estamos listos Para este reto Tiempo después Ella se lo recuerda A Donald Y dice Yo dije Que nosotros Estábamos listos Para ese desafío Muy bien Muy bien ¿Quién más Coincidió conmigo Amor Chorzo? Aparte de Blanquita Suilén Que nos ha regalado Todo su conocimiento El día de hoy Vamos a ver A quién más Le pongo La nota de 20 Aquí tengo El dedo listo Lo que pasa Es que esa frase Me la dice Mucho en el trabajo Me moría Que en el trabajo No sé por qué Las cosas me salen bien Y me felicitan Spot on Daniel Spot on Me dice Carlitos Lucía Robles Kamala said No casi Está hablando En primera persona Lucía Kamala Está hablando De sí propia Es como que tú Lucía Imagínate que Aquí diga Lucía Mira te lo voy a poner así Aquí dice Lucía Imagínate Lucía Lucía Y tú vuelves a hablar Vas a recordar Sería propio que tú digas Si tú estás recordando Que tú digas Imagínate que tú Eligio Lucía dijo Como si estuvieras Hablando de otra persona Si tú lo dijiste Tienes que decir Yo dije Claro Lucía Entonces Lucía Perdón I said That we Ahí sí Que te quedó bonito We were ready For that challenge Bien Lucía Te vamos a dar Entonces 18 18 corazones Ahí está Listo Lucía Ahí está Se corrigió I said That we were ready For that challenge Ahora sí Los dos más que faltaban Para llegar a 20 Ahí está Listo Correcto A ver A ver Entonces Queridos amigos Esta clase La 99 Amorcho Mañana va a ser La clase número 100 100 días Consecutivos Claro Descansando Sábados y domingos En la que En los cuales Estamos llevando Este curso de inglés Completo Llámalo tú Avanzado Intermedio Básico Yo lo llamo Curso de inglés Completo Enseñado Como si fuera Básico Enseñado Como si fuera Básico Lo vas a encontrar Aquí en Bus Mira Anota bien Women and World Si has llegado Tarde a esta clase No te preocupes Que todo el curso Y esta clase La vas a encontrar Aquí Ordenado 94 95 96 Desde la clase 90 Desde la clase 90 Estamos repasando El reported speech Pero hemos visto Anteriormente Muchas otras lecciones Entonces Te animo A que te suscribas Y Te cuento Que la clase De mañana La clase 100 Clase espectacular Amorcho Tendremos que brindar Con un vino Porque son 100 días De esfuerzo Imparable Y como Pronosticaba yo Con mi esposa Este curso Lo acabaré Dentro de 200 Lecciones más Queridos amigos 200 lecciones más Porque voy a dejar Quiero dejar En el canal de YouTube El curso Completo de inglés Para que tú Ves hasta el tema Más mínimo Y lo busques Por capítulos Mañana Seguramente Ya estás aburrido Del say Y del tell Él dijo Ella me contó Ellos me contaron Ya estás aburrido Mañana Vamos a refrescar Ese vocabulario Porque hay maneras De decir Say Y tell Dependiendo de Cómo lo digas Puedes susurrarlo Puedes admitir Puedes sugerir Puedes prometer Mira Mañana vamos a ver Reporting verbs Verbos que reportan Verbos que reportan Con that Say Es un verbo Que reporta Con that Till También es un verbo Que reporta Con that Solo que claro Va un objeto antes Pero así como Say y tell También tenemos Admit Explain Add Suggest Agree Insist Deny Promise Etcétera Todo eso lo vamos a ver Mañana Ok Mañana vamos a ver Verbos que reporta O verbos para reportar Utilizando That Así es Y van a ver Muchos más Por supuesto Me despido Entonces queridos Amigorchos Lucía Robles Dice que Dios Lo bendiga Gracias querida Lucía Siempre por tus Amables palabras Gracias Blanquita Gracias a Carlitos También Ustedes tres Que siempre Me ayudan A hacer la clase Y si no fuera Por ustedes Mi amor Este proyecto Ya tendría Las horas contadas Entonces Les anuncio Lucía Robles Blanca Suilén Carlitos Sevilla Que el día Que ninguno De ustedes Esté Yo haré esto Apagaré la transmisión Y diré Buenas noches Ya gracias queridos amigos Los quiero mucho Nos vemos entonces Mañana Con La clase Para aprender Otros verbos Además de Say Y Tell Para que puedas Expresarte Como un profesional Nos vemos ¡Vamos! 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 Gracias.